Hoy celebramos la solemnidad de Nuestra Señora de Luján, Patrona de la República Argentina. Agradecemos a la Virgen todos los favores recibidos y también, confiando en su poderosa intercesión ante Nuestro Señor, depositamos a sus pies la esperanza por un futuro mejor para todos. Ponemos hoy, especialmente bajo su manto celeste y blanco, a quienes sufren por la presencia del coronavirus en el mundo y a todos los servidores que en distintos lugares nos sostienen con caridad. Madrecita de ternura, Virgencita Lujanera, Vos que sos la mensajera que anuncia la salvación, danos tu fuerza y valor al corazón peregrino, ven a abrirnos el camino para llegar hasta Dios. Sos en este pueblo humilde, como la luz de sus ojos, sos amparo, sos reposo, para nuestro caminar. No nos hemos de olvidar, cuando vivamos a oscura, que vos sos la Virgen pura, Madrecita de Lujanera. Sos en este pueblo humilde, como la luz de sus ojos, sos amparo, sos reposo, para nuestro caminar. No nos hemos de olvidar, cuando vivamos a oscuras, que vos sos la Virgen pura, Madrecita de Lujanera. Vos sos madre de los pobres, porque pobre fue tu vida, y el dolor marcó una herida en tu humilde corazón. Al ver a tu Hijo el Señor, elevado en el madero, lo entregaste al mundo entero, para darle salvación. Sos en este pueblo humilde, como la luz de sus ojos, sos amparo, sos reposo, para nuestro caminar. No nos hemos de olvidar, cuando vivamos a oscuras, que vos sos la Virgen pura, Madrecita de Lujanera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, que en su gran misericordia, nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté siempre con ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores, e invoquemos con esperanza a la Misericordia Divina. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios, todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra más a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, mira a tu pueblo que peregrina en la Argentina, y por la intercesión de la Santísima Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora de Luján, concédele tu ayuda en la vida presente y la salvación eterna en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Después que Jesús subió al cielo, los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde salían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces, vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Palabra de Dios El Señor hizo en mí maravillas ¡Gloria al Señor! El Señor hizo en mí maravillas ¡Gloria al Señor! Mi alma canta la grandeza del Señor Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador Porque miró con bondad mi pequeñez Me proclamarán feliz todos los hombres El Señor hizo en mí maravillas El Señor hizo en mí grandes cosas su nombre santo Su amor permanece para siempre en aquellos que me temen Desplegó la fuerza de su brazo y dispersó a los soberbios Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías Socorrió a su pueblo Israel por su gran misericordia Como lo había prometido Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y de su descendencia para siempre El Señor hizo en mí maravillas Gloria al Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso Bendito sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy querido En Él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia que Dios derramó sobre nosotros dándonos toda sabiduría y entendimiento Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo para que se cumpliera en plenitud de los tiempos reunir todas las cosas las del cielo y las de la tierra bajo una sola cabeza que es Cristo En Él nosotros los que hemos puesto nuestra esperanza en Él hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano para ser alabanza de su gloria según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad En Él ustedes los que escucharon la palabra de la verdad la buena noticia de la salvación y creyeron en ella también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido Ese Espíritu es el anticipo de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adquirió para sí para alabanza de su gloria Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Aor! ¡Aleluia! ¡Aleluia! Aleluia! Aleluia ¡Aleluia! Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofasi y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos amigos y devotos de la Virgen de Luján, feliz día de la Virgen. En este día el Evangelio de San Juan nos hace revivir un momento decisivo de la historia de la salvación. Para venerar junto con el Hijo exaltado en la cruz a la madre que comparte su dolor. Fue en el Calvario donde Cristo a sí mismo se ofreció inmaculado a Dios y donde María estuvo junto a la cruz para unirse con el Hijo en la obra de la redención. Es el instante en que se cumple la profecía del anciano Simeón cuando en el templo le auguró que una espada le atravesaría el corazón. Pero la constante presencia del Espíritu Santo en María la sostuvo con su fuerza para adherirse a la voluntad de Dios durante la pasión y le concedió un vigor sobrenatural para permanecer al pie de la cruz. Así, cuando Cristo sufría en su carne el dramático encuentro entre el pecado del mundo y la misericordia divina pudo ver a sus pies la consoladora presencia de la Madre y del Amigo. No podemos sino conmovernos ante su gesto de amor a su Madre y a todos nosotros que estábamos representados por el discípulo a quien Él amaba. Sus últimas palabras son para dejarnos en el corazón de su mamá confiándonos en las manos de quien más quería. Así nos amó hasta el extremo. Y todo esto para que la Escritura se cumpliera hasta el final. Desde ese parto doloroso en el Calvario la Virgen acompañó la vida y la misión de la Iglesia naciente y en Pentecostés la tuvo como Madre orante. Todos ellos, como nos decía el Libro de los Hechos de los Apóstoles, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús. Una vez terminada su peregrinación en esta vida, fue asunta en cuerpo y alma a la Patria Celestial. Nuevamente al lado de Jesús, con su maternal intercesión, sigue muy cerca de sus fieles que acuden a ella, sin olvidarse de aquellos que ignoran que son sus hijos, porque su gloria se extiende a todo el género humano, como lo expresó tan bellamente el poeta Dante. Tú eres aquella que innobleció tanto la naturaleza humana que tu Hacedor no desdeñó convertirse en hechura tuya. El amor sin límites en el corazón de la Madre la trajo hasta estas latitudes. Las antiguas crónicas nos recrean aquel milagroso acontecimiento. Según el mejor cómputo que puede conjeturarse, por los años 1630, cierto portugués del pago de su mampa en Santiago del Estero, por no carecer de misa principalmente en los días festivos en su hacienda, trató de hacer una capilla, la que quiso dedicar a la Virgen Santísima. Con este propósito, escribió otro paisano suyo, le mandase del Brasil un bulto o simulacro de Nuestra Señora en el misterio de la Inmaculada Concepción. En virtud de ese encargo, le remitieron no uno solo, sino dos imágenes o simulacros de la Concepción. Lo demás es conocido. Las carretas en caravana se dirigen al norte llevando la apreciada carga. Después de la primera jornada de camino, hacen noche en la posta de una estancia. Al otro día, queriendo emprender la marcha, los bueyes se empacan y probando bajar uno y otro de los cajones que portaban las imágenes, de pronto se produce un asombroso suceso. Los bueyes solos prosiguen el viaje. Al descubrir la imagen de su limpia y pura concepción, los presentes vieron en eso un signo del cielo y entendieron que ella quiso quedarse junto al río que le dio su nombre. Desde el primer momento, un negro esclavo llamado Manuel, hoy siervo de Dios, se convirtió en su fiel sacristán y la acompañó de por vida. Algunos le llaman a ese acontecimiento un hecho milagroso. Pero en realidad es el origen de una fuente inagotable de gracias y bendiciones que se derraman sobre todos los que la visitan en su santuario o la invocan a distancia en la vida cotidiana. Ella conoce las angustias y necesidades de nuestro pueblo, sabe de pruebas y nos anima a atender los brazos fraternos de la solidaridad. En su casa grande nos acoge como en familia y nos enseña a no ser indiferentes y a ser compasivos ante el dolor de los que menos tienen. Y como lo hizo en las bodas de Caná, su intercesión ante Jesús es constante, siempre atenta a los detalles, a las necesidades de sus hijos. Cuando su templo se llena de peregrinos, el corazón de la madre se enciende de ternura y su maternal protección hace que cada uno reciba la gracia que necesita para seguir caminando en la vida. Ella no hace discriminación, ella es refugio de pecadores y como experimentada abogada hará suyas sus causas e intercederá ante su hijo para que les alcance su misericordia. Cuando sus hijos se espejan en su imagen, la Virgen corresponde y no deja de ayudarlos a tomar decisiones que iluminan sus días y les cambia la vida entera. Las paredes de su bello santuario en Luján guardan el testimonio de llantos de dolor y muchas historias de conversión, de perdón y de dones recibidos, de promesas sinceras que millones podrían contar. Nadie sale igual después de la visita porque la alegría que contagia a la llena de gracia invita a que todos quieran imitar a aquel discípulo amado que desde aquel momento la recibió en su casa. El encuentro con nuestra madre de Luján vestida con los colores de la patria y abierta a recibir a todos suscita nobles sentimientos fraternos lo que a los argentinos nos cuesta tanto mantener en los encuentros como abrirnos al diálogo con quienes piensan diverso. El Papa Francisco nos enseña que para muchos cristianos este camino de fraternidad tiene también una madre llamada María. Ella recibió ante la cruz esta maternidad universal y está atenta no sólo a Jesús sino también al resto de sus descendientes. Ella con el poder del resucitado quiere parir un mundo nuevo donde todos seamos hermanos, donde haya lugar para cada descartado de nuestras sociedades, donde resplandezcan la justicia y la paz. Uniéndonos a los sentimientos de la gran familia humana, le pedimos a nuestra madre de Luján que interceda ante su hijo Jesús para que nos libre del flagelo de la pandemia que padecemos. que devuelva la salud a los enfermos, consuele a los que han perdido a sus seres queridos y bendiga especialmente a todos los hombres y mujeres de la salud que se han dedicado hasta el cansancio extremo al servicio de todos nosotros. A ti, madre querida, te decimos bajo tu amparo no nos desampares madre, atiende nuestras oraciones y danos tu bendición. Amén. Confesemos nuestra fe, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne, amén. pongamos en Dios y en manos de nuestra Madre de Luján las necesidades para seguir caminando. A cada intención respondemos, por María de Luján escúchanos Señor. Por María de Luján escúchanos Señor. Por la Iglesia, para que encuentre en María el modelo del verdadero y pleno discipulado de Jesús. Oremos por María de Luján escúchanos Señor. Por nuestra patria, para que la administración de las tareas de gobierno sea fielmente desempeñada, privilegiando a los pobres y a los más indefensos. Oremos por María de Luján escúchanos Señor. Por quienes sufren a causa de esta pandemia, para que experimenten la cercanía de Dios a través de las manos maternales de la Virgen de Luján. Oremos por María de Luján escúchanos Señor. Por nosotros, hoy, espiritualmente peregrinos al santuario de la Virgen de Luján, para que confirme esperanza, sigamos en todo a Jesús. Oremos por María de Luján escúchanos Señor. Padre Santo, que nos has dado a la Virgen de Luján por madre de todos los argentinos, concédenos comportarnos como hermanos y encontrarnos en un destino común. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Concédenos bondadosamente, Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que este sacrificio nos dé la prosperidad y la paz en esta vida y en la eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias Dios Todopoderoso y Eterno. Cantar siempre en tu honor himnos de alabanza por el amor sin límites que nos manifiestas en María, Virgen y Madre. Una humilde imagen de su limpia y pura concepción se quedó milagrosamente junto al río Luján, como signo de maternal protección sobre tu pueblo que peregrina en Argentina. Para que llevados de su mano, podamos encontrarnos junto al Cordero inocente que quita el pecado del mundo, Jesucristo, tu Hijo, nuestro único Salvador. A Él lo alaban el cielo y la tierra, los ángeles y los santos, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, Padre, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, la cena, tomó el cáliz. Volvió a darte gracias, Padre, y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el misterio de la fe, «Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas». Así, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo, el Cardenal Mario, los Obispos Auxiliares de Buenos Aires y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, la Madre de Dios, con San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad y confianza, elevemos la oración que el Maestro nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, Jesús, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás, sos presencia, esperanza y memoria, sos el Dios de la vida hecho mal, sos el mismo Jesús, que estuviste junto al lago de Genezaret, y ante el árbol lo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad, no es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo en la paz, la propuesta será compartir con todos, y en tu nombre Jesús. Primitivo ritual de pastores que fue el nuevo banquete pascual, homenaje de nuestros mayores, al Dios vivo de su libertad. Será santa signo y protesía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe con Dios. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad, no es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo en la luz, la propuesta será compartir con vos, y en tu nombre Jesús. Oremos. Alimentados Padre, con este sacramento de nuestra salvación, te pedimos que experimentemos siempre la protección de la Santísima Virgen María, en cuyo honor te hemos ofrecido este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Señor, que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Dios, que por su bondad quiso redimir al género humano mediante la maternidad de la Virgen María, derrame sobre ustedes una abundante bendición. Amén. Que experimentemos siempre y en todas partes la protección de la Virgen María, nuestra Madre de Luján, por quien hemos recibido al Autor de la Vida. Amén. Y a todos ustedes que participan de esta misa, reunidos para celebrar con amor esta fiesta de nuestra Madre, reciban los dones de la alegría espiritual y los premios eternos. Amén. Y la bendición y el consuelo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus seres queridos, y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Oh María, Madre nuestra, Virgencita de Wuhan, amparadnos y guiadnos a la Patria Celestial. Amparadnos y guiadnos a la Patria Celestial. En un día de milagro, junto al río de Luján, te quedaste con nosotros, tierna Madre de bondad. Te quedaste con nosotros, tierna Madre de bondad.